Como quisieras decir Algo que llevo aquí dentro Clavado como un espinal Y así va pasando el tiempo Sin atinar a decirte Lo que a diario voy sintiendo Sin temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Cómo me faltan tus besos Cómo quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi misero Quieres sentirte tan loco De a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Cómo quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Cómo quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Cómo quisiera decirte Cómo quisiera decirte Cómo quisiera decirte Vamos a continuar, muchas gracias, muy amable y muy cantita de su parte, la grabación en vivo sigue.